Estimados hermanos, un saludo de paz y bien para todos. Bienvenidos a nuestro canal, este espacio a través del cual intentamos hacer un análisis de la realidad desde una perspectiva católica. Bienvenidos. Recientemente vivimos en mi ciudad, en Venezuela y en el mundo, el Domingo de la Divina Misericordia. Fecha que cada vez parece hacerse más y más especial, sobre todo en la vida cotidiana de los católicos y yo creo que del mundo, porque la misericordia del Señor no es propiedad de un grupo en particular de personas, sino que está abierta para todos, para absolutamente todos. Y en este video quiero compartir una reflexión, algo que recordé que ocurrió en mi ciudad y que de alguna manera también viví, aunque en ese momento yo no fui testigo, o por lo menos, bueno, no sé si testigo directo, porque parcialmente lo presencié. En abril de 2017, cuando se produjo acá en Maracaibo la procesión de la Divina Misericordia, hubo un acontecimiento extraordinario. Finalizando más o menos la procesión, en el cielo se formó una nube, o hizo aparición una nube con una forma muy particular, una forma que de alguna manera, yo creo que de manera muy clara, nos recordaba la imagen de la Divina Misericordia, la que todos conocemos. En esa procesión, yo no participé, pero recuerdo bien que yo estaba en mi casa, subía al estudio, a mi biblioteca, donde a veces grabo estos videos, y sí vi la formación en el cielo, pero desde mi perspectiva, pues no le hallé mayor forma, pero sí una imagen muy extraña, desde esa perspectiva. A mí lo que me llamó la atención fueron los colores, algo muy hermoso, creo haberle tomado algunas fotos, pero no sé dónde quedaron. Lo cierto es que al día siguiente, la prensa recoge este acontecimiento, y por supuesto, desde la perspectiva en que tuvieron los caminantes, de la procesión, sí se ve claramente, la imagen de la Divina Misericordia, algo muy conmovedor. Pero lo interesante de esto, es que en el momento en que la procesión se da, y esta formación en el cielo ocurre, Venezuela vivía un momento político muy difícil, muy duro, bueno, hemos vivido mucho, pero en ese año de manera muy particular. Y me causa curiosidad, y es lo que quiero compartir, la interpretación que muchos hicieron de esa formación en el cielo, de esa aparición de la Divina Misericordia. Yo tengo gente querida y amiga, contraria al gobierno del presidente Maduro, pero también tengo gente querida y apreciada, que está a favor. Y escuché a ambos, porque tanto unos como otros, muchos participaron en la procesión de la Misericordia. Y me causó gracia, porque unos interpretaban esta aparición de la Divina Misericordia, como un aviso de que en Venezuela, pues, todo iba a terminar, y venía un cambio político y todo esto. Otros pensaron diametralmente lo contrario, que era una señal de que el Señor aprobaba lo que ocurría en Venezuela, y que acompañaba y todas estas cosas. A mí me causó gracia, porque ambos lo decían convencidos, ¿no?, por su fe de lo que cada uno sentía. Con el tiempo, yo he aprendido que, efectivamente, en primer lugar, efectivamente, lo que todos vimos en el cielo, para mí, efectivamente, era una manifestación de la Divina Misericordia. De eso no me queda la menor duda. Pero me parece que la interpretación que hemos hecho está totalmente equivocada, absolutamente equivocada. Y yo creo que lo que la Misericordia nos ha querido decir con esa aparición, es que aprendamos a vernos con Misericordia. Yo quiero compartir con ustedes, brevemente, dos lecturas. Dos lecturas que llegaron a mí recientemente, o más bien, dos lecturas que ya yo conocía, pero que, en este momento, yo interpreto de una manera completamente diferente. ¿Y qué es lo que quiero compartir? Porque, así como Venezuela está viviendo un momento muy duro, muy difícil, otras partes del mundo también, cada una desde su propia historia, desde su propia biografía, cada uno está viviendo un momento complicado. Y muchos cometen el error de apropiarse de Dios, de Cristo, de la Virgen, para, de alguna manera, justificarse a sí mismo frente al otro. Y creo que por allí no es el camino. Que ese camino, más bien, nos lleva a profundizar más las heridas, a profundizar más la separación. Y yo realmente dudo que eso sea lo que Dios quiere, que eso sea lo que Jesucristo quiere, que nos ha llamado a ser uno, como el Padre y Él son uno. Las dos lecturas son las siguientes. La primera es una oración que se le atribuye al Padre Pío de Pietrelchina, a San Pío de Pietrelchina. No importa si la oración es de él o no, yo creo que aquí lo importante es lo que la oración misma dice. La oración dice, Le damos el pasado a la misericordia del Señor para aprender a perdonar. Le brindamos el futuro al Señor para que Él allane los caminos, a su providencia. Y el presente al amor. Porque desde el presente es que nosotros contemplamos tanto el pasado como el futuro. Y si aprendemos a contemplar nuestro pasado, nuestro pasado personal, pero también nuestro pasado histórico, acá en Venezuela o en cualquier parte donde tú estés, si lo contemplamos desde el amor, sin duda la misericordia hará presencia y comenzaremos a ver nuestra relación con aquellos que pudieron habernos hecho daño desde otra perspectiva, desde otra dimensión. Y por supuesto, si miramos al futuro desde el amor, entonces caminaremos con más confianza, con más seguridad y con menos miedo, porque a fin de cuentas el fundamento del odio no es otra cosa que el miedo. ¿Y por qué tenemos que confiarnos? Bueno, la otra lectura que viene del Evangelio según San Juan, pues nos da la respuesta. La lectura, este pasaje, dice, El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Vivimos aquí, formamos parte de una historia y por supuesto, aquí en esta historia hay mucha injusticia, hay mucha violencia, hay mucha desigualdad, pero tenemos que enfrentarnos a ello y lo tenemos que hacer mirando hacia el cielo, pisando la tierra, pero mirando hacia el cielo y hacerlo con la confianza en un hombre que está por encima de todo, por encima de absolutamente todo, sobre todo desde su misericordia. Quiero cerrar con algo que me contó alguien, no recuerdo muy bien quién fue, pero creo que lo importante aquí es el mensaje. Esta persona decía que había soñado con Dios, que estaba frente al mar y que estaba muy, se sentía muy mal por sus pecados, por todos los errores cometidos. Y esta persona lloraba. Dios le responde diciéndole que tomara una de sus lágrimas con la mano. Esta persona toma la lágrima con la mano y Dios le dice, bueno, ahora arrójalo al mar. Esta persona arroja la lágrima al mar y le dice Dios a la persona, ¿dónde está tu pecado? Por supuesto, no podía verlo. ¿Por qué? Porque ese mar, ese océano, es la misericordia de Dios. Dios, si tan siquiera hiciéramos conciencia y tuviéramos la convicción de estas cosas, nuestras vidas, nuestra historia, nuestros países cambiarían y cambiarían hacia el lado correcto de la historia. Pero esto es una tarea personal, una tarea de cada quien. Yo comparto sencillamente lo que pienso y puedo estar equivocado, pero aún así me acojo a la misericordia de Dios. Estimados hermanos, muchas gracias por haberme acompañado hasta acá. Mantengamos la fe, no perdamos la esperanza, aprovechemos el día, paz y bien para todos, a mayor gloria de Dios. ¡Gracias!